Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo lo que quería es dar unos tips para mantener el pecho tonificado, firme, hidratado, saludable. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, lo primero sería utilizar un sujetador adecuado, un sujetador que no te aprete, que no te oprima. Si vemos que al quitárnoslo nos hace marcas en la piel, es que nos va demasiado pequeño. Pero claro, tampoco tiene que irnos demasiado grande porque el pecho no debe ir suelto en el sujetador, así que es intentar coger un sujetador del tamaño adecuado. Luego, los sujetadores con relleno, habría que llevarlos solo en determinadas ocasiones, de vez en cuando, no de continuo, porque estimulan mucho la sudoración y el pecho va demasiado oprimido e inmovilizado dentro, ¿de acuerdo? Otra cosa, si hacemos ejercicio tipo aeróbic, este tipo de ejercicios de alto impacto, hay que ponerse un sujetador adecuado, un sujetador deportivo, que sujete bien el pecho, ¿de acuerdo? Porque en estos deportes, pues el pecho se mueve demasiado y tampoco habría que abusar de esta clase de ejercicios, porque lo que os decía, el pecho se mueve demasiado y puede contribuir a su caída, ¿de acuerdo? Otra cosa que no habría que hacer es subir y bajar de peso muy rápidamente. Cuando subimos y bajamos de peso muy rápidamente, el pecho se resiente mucho y puede llegar a caer. Habría que hidratar el pecho un par de veces al día, si podemos dos, si no, pues por lo menos una. Lo mejor para hidratarlo son los aceites, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de almendras dulces, bonagra, borraja, germen de trigo, aguacate... Habría que hacer un masaje suavecito para activar la circulación, no demasiado brusco, en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Y ya que estamos en el pecho, vamos a intentar aprovechar ese masaje para hidratar también el escote y el cuello, que también son unas zonas muy importantes que se resienten mucho con la edad. Entonces, cada vez que hidratamos el pecho, pues subimos un poquito y por lo menos el escote, aunque sea, lo hidratamos también. También es importante exfoliar, ¿de acuerdo? Exfoliar la piel del pecho, pero deberíamos exfoliarla no demasiado a menudo, pero sí de vez en cuando, porque ayuda mucho para estimular la regeneración celular, la circulación sanguínea... Lo que tendríamos que hacer es aprovechar los exfoliantes que tenemos para la cara, pues aprovecharlos para el pecho, porque los exfoliantes del cuerpo tienen los microgranos los demasiado grandes, son demasiado agresivos para la piel tan delicada del pecho. Entonces, sería mejor utilizarlos los que tenemos para la cara. Una cosa muy, muy, muy importante es, para el pecho y para todo el cuerpo en general, es enderezar la postura. O sea, tener una postura correcta, solo que enderezar la columna, ya levanta el busto y el pectoral, y ayuda a mantener el pecho firme. Si vamos todo el día encorvados, eso nos va a hacer a la larga que el pecho caiga. Y aparte que si vamos encorvadas, nos va a ver mucho menos pecho del que tenemos, y eso contribuye a la caída, lo que os decía antes. O sea, que siempre intentamos una postura correcta, hombros hacia atrás. Bueno, luego habría que intentar evitar las exposiciones demasiado prolongadas al sol, pero no solo del pecho, sino también del escote, que es una zona muy delicada, que se reseca enseguida, que enseguida pierde elasticidad y se arruga. Y además, el pecho, pues con esa falta de elasticidad, pues se puede llegar a caer, porque claro, la piel se resiente mucho. Entonces, habría que evitar eso, y si vamos a estar en el sol, intentar ponernos protección muy, muy alta en estas zonas. Pues habría que tener una alimentación sana, lo que digo siempre, mucha fruta, mucha verdura, mucha agua, que esto contribuye al bienestar de la piel, de todo el cuerpo y también la del pecho. Mantiene la piel hidratada, lo cual es muy importante para esta zona. Tendríamos que intentar también no dormir boca abajo, porque esto es muy malo, ya que aplasta y oprime el pecho y además, claro, estamos muchas horas así. Entonces, esto a la larga, la verdad que es bastante malo para el pecho. Otro tip muy bueno es acabar la ducha con agua fría, para tornificar y activar la circulación. Habría que intentar evitar los baños prolongados con agua demasiado caliente, ¿de acuerdo? Y si no, pues una cosa rápida para tonificar el pecho sería, pues con un pañuelo nos ponemos dentro unos cubitos de hielo y nos los pasamos por el pecho, que también esto va muy bien para reafirmar. Por lo que he leído, para reafirmar, va muy, muy bien la reafirmante de Deli Plus, del Mercadona. He leído en internet muy buenas opiniones de la gente, yo no la he usado, pero por lo que pone en internet, va genial, porque ya digo, he leído muchísimas muy buenas opiniones para esta zona. Y una mascarilla natural, que también va muy bien, es, fijaos, en media tacita de agua disolvemos una cucharada de miel, una cucharada de aceite de oliva y una cucharada de levadura de cerveza. Lo disolvemos, lo que decía, en media tacita de leche, esto lo disolvemos bien, lo mezclamos bien y lo dejamos 10 minutos en el pecho y después nos duchamos. Es una solución muy buena para hidratar, hidratar muchísimo, muchísimo la piel del pecho. Y luego, aparte, he leído varias cosas que por lo visto van genial para intentar, digamos, hacer crecer un poquito los pechos, ¿vale? Lo digo entre comillas porque yo no lo he probado y... Pero he leído muchas cosas en internet de estos tips que voy a dar ahora y por lo visto van muy bien, ¿de acuerdo? Sería hacerte masajes con aceite de árbol de té y aceite de lavanda, ¿vale? Masajes periódicos con estas dos cosas, aceite de árbol de té y aceite de lavanda. Si lo buscáis en internet ya veréis como hay bastantes páginas que hablan del tema. Otra cosa sería, pues a lo mejor tomar fitoestrógenos naturales, como el aceite de onagra y también, sobre todo, el fenogreco o al-olva, ¿de acuerdo? Esto lo venden en herboristerías, el fenogreco, también llamado lo que decía al-olva, con H. Son unas semillitas que te las puedes tomar o incluso tomar en té y por lo visto sí que va bien para el crecimiento. He leído bastantes páginas en internet de gente que habla sobre el tema, ¿vale? Y luego ya os quería comentar, pues otras cosillas, que esto ya es para, digamos, para la salud, ¿de acuerdo? Habría que intentar hacernos autoexploraciones, ¿de acuerdo? Bastante a menudo, sobre todo a partir de los 40 años. También revisiones periódicas a partir de esta edad y una cosa que me parece muy importante, podéis mirar en Google que hay muchísimas páginas que os van a hablar de esto que os voy a decir ahora, pero habría que disminuir los productos lácteos, ¿de acuerdo? Los productos lácteos son un cóctel muy potente de hormonas. Además, cuando este estímulo, este cóctel de hormonas, se ha recibido por un organismo como es el nuestro, que ya es adulto, que no necesita ese estímulo y que encima, pues es de una especie mucho menor, de mucho menor peso que la especie para la que está destinada, que son los terneros, pues, y lo que os decía, que encima hemos terminado la etapa de crecimiento, que somos adultos, como el cuerpo ya no necesita este estímulo, este efecto hormonal de los productos lácteos puede tomar caminos poco deseables, ¿de acuerdo? Entonces, yo recomiendo tomar los productos lácteos lo menos posible. No nos va a faltar calcio si tomamos otras cosas como, por ejemplo, algas, frutos secos, semillas, muchas verduras y legumbres, cereales integrales, soja... Además que el calcio de la leche, siendo adultos, tampoco se absorbe muy bien. Entonces, nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y un saludo. Hasta otro día.